Y no daremos gloria a nadie, a nadie en iglesia, es Cristo, has pedido libertad, y como dice Hola, muy bendecido día, pues aquí les traigo un nuevo video, esta vez vamos rumbo al hospital Para recibir los resultados del examen de Dona Léxica, para ver que tal va sobre lo del cáncer Confiamos en Dios que ya todo salió bien, y creo que se grabó al revés Y bueno, pues vamos directo a ver que tal están los resultados, espero en Dios sean buenas noticias Y pues el proceso de él fue atender a él casi como a último momento, pero no tan tarde, gracias a Dios Dios le proveyó todos los medios para que lo llevaran para allá y se atendiera Y pues siempre es eso, estuvimos con él, me gusta ser como enfermera Me gusta que Dios me ocupe para hacer cosas buenas y esta vez no estuve con él Hemos sido ahora misionera a orar por enfermos, de cáncer, familias y todo eso Pero esta vez me tocó con el papito de mi niña preciosa Y bueno, pues ya vamos saliendo y que creen Bueno, pues le tengo buenas noticias, Dios ha sido bueno Y los resultados de él salieron que ya estaba limpio Y eso, le avisé a mi hija que los resultados de él ya salieron bien Y nos hizo una recepción para ir a disfrutar el momento Así es, nos fuimos a cenar y pues gracias a Dios Hoy es otro día, yay up Y pues aquí ya saben en el corre-corre Estoy haciendo mis, para lavar mi ropa, organizar todo lo que tenía yo aquí tirado Que Dios mío Yo no duermo aquí, pero como quiera tengo que pasar aquí por mi ropa y todo eso Oh my God, que cosas Besame Besame, besame, besame Yeah, so, abrí la maleta y saqué más ropa, sobra a lavarla Y vean quién llegó Mi baby Acompañarme un ratito Yeah, se llama Mio Así le puse porque ese gatito es mío Ahora en este momento les voy a enseñar a preparar un líquido para lavar los baños Con este puedes lavar también tu cocina, tu estufa Y créeme que si tu estufa es blanca te va a quedar hermosa Me lo vas a agradecer Mira, necesitas vinagre blanco y jabón del que tú usas, del aroma que prefieras Vas a usar esta cantidad de jabón Y después le vamos a incorporar el vinagre Y nada más esas dos cosas Aquí le estoy incorporando el vinagre Y ya después le voy a echar un poquito más, solo te estoy mostrando Y créeme que te va a sorprender porque te deja los baños blancos Se deja ahí remojando un poco de que le pones ahí el producto Y lo dejas remojando Ya cuando vienes, te das una medio talladita Y quedan preciosos Para tu cocina, para los baños, para todo Bueno aquí ya es otro día Y venimos a ver aquí a Victoria's Secret Y creo que está cerrado Creo que llegamos demasiado tarde De por si ese amor ya lo están cerrando Pero es la única tienda que me gusta La Victoria's Secret Venimos a ver que había Porque tenemos un cupón Pero resulta que pues no Estaba cerrado Y pues Yo aquí disfrutando los míos Y en donde de regreso Vamos a ir a otro lado A ver que tanto show pasa Pero por ahora Aquí está padre Miren aquí Que estaba ya fuera Justo allí de Victoria's Secret Y yo grabé todo Y si vamos a ir a Fry's A comprar algo para la televisión Para que se vean los canales No sé cómo se llama esa cosa Que vamos a grabar Y a ver si les grabo ya O no sé No sé cómo se ve lo raro Que estaba uno grabando Entonces esa vieja lo que se cae Hace un calorón tremendo Miren mis chinitos ya se me fueron Con el calor se me fueron mis chinitos Ahora les voy a mostrar Que aquí en Georgia Están haciendo nuevas leyes Y pues escuchen No sé cómo se me van a grabar Good afternoon Good afternoon Good afternoon For those of you who live in Georgia July 1st Is a big important day For you all who don't want tickets That's the no hands law You cannot touch your cell phone at all Well, I take that back You can do a one touch Per the new law So you can do You can touch your phone one time That's mounted Like mine is To like answer a call Hang up on a call But you can't You cannot hold your phone For any reason Not to use GPS Nothing So if any officer Sees you with the phone in your hand You're going to get a ticket That's including a red light I mean, you literally have to be Pulled off the road Into a parking spot With your car in park To be able to text somebody Or have your phone in your hand That's the new Georgia law I know it probably seems like You know, they just want to write tickets They want to write tickets But that's not That's really not the case The last time I looked at The road fatalities in Georgia There was 629 fatalities This year And 64% of those fatalities Had to do Either not wearing your seatbelt Or somebody being distracted Using their phone So Be safe Wear your seatbelt I got mine on It was around my waist You can't see it But And don't touch your phone Please Have a good day Bien No faltan los memes Ya saben Este es el manos libres Para ahora Que ya está Esta nueva ley Pero en estos momentos Pues yo voy a A traer Los resultados De mi examen De sangre Me lo había hecho Una vez Pero me lo tuvieron Que volver a hacer Porque me lo hicieron En ayunas Y pues Ahí quedó Todo salió bien Solo tengo que Hacer ejercicio Porque ya está En el rato Subió de peso Demasiado Otra vez Y pasé Aquí a comer Taquitos Y vine Ya Miren Que ganó Brasil Quiero que vean Esto Tengo que pasar Junto a este Zafelote Alguien Me aventó Carnita Que cosas A ver si no me pica Porque piense Que se lo quita Ay Le aventaron Carnita A siempre Estaba en la carretera Y ahora Apenas tenía Este video Editando Y Ay señor Ya después Les cuento Con un poco de detalle Por ahora Ya voy a mi calza Oh miren El zanja Blanco Y bueno Pues ganó Aquel señor En México Y mucha gente No lo quiere Creo No lo quiere Gracias.